suelte porque ya no, suéltame, suéltame, me suelta, me toma los brazos y me los dobla y me dice que para eso una mujer no debía involucrarse en la política y me vuelve a repetir que las mujeres somos unas pendejas para hacer política que por eso no las involucran, que por eso la mujer sigue siendo lo que es porque estamos bien pendejas, de esa manera se expresa y me dice que como no me sé quedar callada me va a desaparecer que si yo vuelvo a llevarle la contraria frente a la gente me va a desaparecer es por eso que yo tomo la decisión de hacer esta denuncia porque tengo por mi vida porque sé que con la persona que se ha aliado es una persona que no tiene escrúpulos que son capaces de todo con tal de volver a llegar al poder en días pasados en una página que él maneja que se llama Medio de Comunicación de Totolá esa página la maneja Benjamín Atonal Ponte esa página la ha utilizado para denigrar mi imagen esa página ha vertido una nota donde dice que yo me vendí por 500 mil pesos al partido de la derecha y eso es totalmente falso, yo no me vendí por nadie si yo estoy haciendo esto es por mí porque yo quiero levantar la voz quiero levantar la voz por esas mujeres que las han mandado al rincón que les han dicho que no servimos para la política levanto la voz por mí para que todas aquellas que les han dicho que se callen no se callen, alcen la voz no se dejen golpear, no se dejen humillar, no se dejen denigrar y a ti Luis Mario N. te lo digo deja de crear perfiles falsos atacando mi imagen porque Luis Mario en conjunto con Benjamín Atonal Ponte han creado perfiles donde denigran mi imagen yo descubrí esos perfiles y ellos lo saben y cuando yo le dije a Benjamín que por qué había hecho eso en mi contra me dijo que tenía que hacer un chico que había hecho en esta campaña y que ese tenía que ser yo para quitar reflectores y dárselos a mí mujeres, no nos callemos nadie merece apagar nuestra voz todas podemos todas podemos ser partícipes de una campaña todas podemos ser candidatas todas podemos empoderarnos gobernadora, Lorena tú eres el clave ejemplo doctora Claudia usted es el ejemplo de las mujeres mujeres, no las han callado porque a mí me quiere callar porque a mí me quiere desaparecer por decir que no estoy de acuerdo en que salíe con una persona que más ha lastimado al municipio mujeres, no me ataquen ni me señalen si no tiene nada bueno que decir no ataquen mi persona yo estoy aquí dando la cara alzando la voz les pido por favor que apoyen esta causa que no nos quedemos calladas calladitas no nos vemos más bonitas eso es todo lo que tengo que decir pregúntate ¿y esta denuncia de cuándo fue? ¿ya te pusiste la denuncia? ya, el día martes ¿el día que agredió? no, él me agredió el jueves y el día domingo el día jueves me amenazó de muerte de desaparecerme el día domingo hizo lo mismo y el día lunes yo lo enfrenté como sale en el video y él me vuelve a decir que que no entiendo entonces por eso es que el día martes yo tomo la decisión de denunciar hasta que te pude hasta que te pude